¿Se ve energía o no, muchachos? ¡Uno se sienten! Todo el tiempo que pasamos sin saber Nuestras vidas se encontraban al revés Cada beso, cada abrazo, con el viento se espumó Y el recuerdo, todo suele estar en suerte ¡Vamos, muchachos! En el olvido quedará En el olvido quedará Aquello que el destino destruyó Pero aún conservo la esperanza De algún día poder regresar Y decirte que el olvido no logró Que mi amor dejara de brillar Esa mía es de la mía Las niñas lindas Especialmente la mía Y aún conservo el mejor de aquel pavú Un par de fotos y el perfume de tu piel Quizás mañana, algún día, no lo sé Podré a besarte y sentirme renacer Vamos, muchachos, entonces pa' mi banda En el olvido quedará En el olvido quedará Solo aquello que el destino destruyó Pero aún conservo la esperanza Pero aún conservo la esperanza De algún día poder regresar Y decirte que el olvido no logró En el olvido quedará ¡Vamos, muchachos! Si la suerte está a mi lado, a mi lado se tendré Y si el tiempo por el ácido, sé que pronto te amaré Si el tiempo por el ácido, sé que pronto te amaré ¿Está? Esa es mi bendición, soy normal Una vez más El pasado salió el tiempo ¿Quién será? ¿Quién nunca lo harás? En tu miedo no te riesgo Y al pasado salió el tiempo ¿Quién nunca lo harás? ¡Vamos, Aire! Si es el culpable, yo lo siento Y nadie me beso Por tu vida Me ha dado lo que he hecho Y siento Por tu vida Por tu vida ¡Vamos, Aire! ¡Vamos, Aire! ¡Vamos, Aire! ¡Vamos, Aire! También me ha dado lo einmal ¡Vamos, Aire! La gente no salta bien Regalas el cielo y miras La gente no salta bien Y no va a hacer Regalas el cielo y miras 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 Regalas el cielo y miras